Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal Periodismo del Corazón de España. Kiko Matamoros dio la noticia de la ruptura de Anabel Pantoja y Omar Sánchez y lo hizo dando un paso más, aseguró que ella había perdido la cabeza por otra persona. No nos dio su nombre, solo una pista, que es un chico, que trabaja muy bien su físico y el de los demás. Le han metido un gol a Anabel Pantoja, se refería a Javi Pantoja, entrenador personal de Anabel en Madrid, que desde que se conociera la noticia ha sido una de las personas más buscadas. Anabel negó haber sido desleal a su marido con él, le define como un buen amigo con el que comparte entrenamientos y otros momentos. Pasado el fin de semana, Kiko Matamoros daba un paso atrás y matizaba en Sálvame, le han metido un gol a Anabel Pantoja, ella lo único que me negó es que mantuviera una relación, creo que la han utilizado. Y es que, según el colaborador de Sálvame, Javi Pantoja tendría dos discursos, uno para Anabel y otro para los demás, el da a entender a un grupo de conocidos y amigos de Anabel que ha tenido una relación con ella. No solo se jacta de que está utilizando a Anabel porque tiene acceso a restaurantes y sitios donde ella va invitada y él puede disfrutar de ese momento, añadía el colaborador, que dice haber cerrado el círculo tras descubrir que Javi también habría intentado, insinuarse, a su novia, Marta López Álamo. La versión de Javier Pantoja, Kike Calleja ha podido hablar sin cámaras con el entrenador de Anabel Pantoja y niega lo que se ha dicho sobre él. Dice que no es el detonante de la ruptura, transmitía el reportero de Sálvame, que añadía, no tiene ninguna relación, está soltero, tiene 32 años y es su amigo. Los vamos a ver salir y entrar. Gracias por ver el vídeo completo. Por favor, haga clic en me gusta y comente su opinión para que podamos discutir juntos. Nos vemos en los próximos vídeos. ¡Adiós!